El ayuntamiento de Musquis se declaró en estado de emergencia por las torrenciales lluvias que inundaron y afectaron a la población. Las autoridades locales informan que el 70% de la cabecera municipal presenta inundaciones. El arroyo Zamora se desbordó e incomunicó al municipio con el poblado minero de Palau. Hasta la mañana de este jueves son más de 10 pulgadas de lluvia y desde las primeras horas el ayuntamiento activó como albergues el gimnasio municipal de Fluorita y las instalaciones de la central de bomberos, Cruz Roja y Seguridad Pública. El Gran Hotel también facilitó espacios para el mismo uso. Durante las primeras horas de este día, autoridades municipales, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de Protección Civil y de Seguridad Pública, así como particulares, han trasladado a familias damnificadas a los albergues. La alcaldesa Tania Vanessa Flores Guerra hizo un llamado a la solidaridad a fin de que los vecinos que tengan la posibilidad alberguen a familias y privilegien la vida por sobre todas las cosas. El gobierno de Coahuila informó que continuarán las lluvias en el municipio de Musquis. Mientras tanto, se encuentran evaluando los daños dejados tras las precipitaciones registradas esta noche. De acuerdo al gobernador Miguel Ángel Riquelme, lo anterior se realiza con la ayuda de dos aeronaves que se encuentran sobrevolando el área inundada. Indicó que por el momento se realiza un censo para cuantificar el número de damnificados. Añadió que además está dando atención a la población afectada. Tratar de proporcionar en algunas colonias bombas que nos permitan desahogar en algunas partes más rápidamente, sobre todo al interior de algunos hogares. Resaltó que debido a los niveles de agua, hay colonias y comunidades incomunicadas y ante el pronóstico de más precipitaciones, se evaluará la necesidad de darse una evacuación. Recordó que el agua en algunos sectores alcanzó hasta el metro de altura, lo que dejó pérdidas en sus bienes materiales.